¡Suscríbete al canal! Y pasamos por las mismas tempestades, somos hijos de una misma cicatriz Juntos pudimos sobrevivir Solo puede el amor, ir más lejos que el cielo No detiene el vuelo Cuando guía el corazón Solo puede el amor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Laura! ¡Laura! Yo no me pongo en la cabeza, ¿sí? Tienes sed. Presiónate. ¡Laura! 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 ¡Venga, venga, señor! ¡Despacio! ¡Ay, por favor, ayudo! ¡Médico, vente! ¡Más besos! ¡Más besos! ¡Mamá! ¡Tipio! ¡Tipio, apúrate, corre, ven! ¡Hay otro médico aquí! Creo que he tenido suficiente paciencia. Llevamos más de dos años postergando esta conversación y me parece que ya es hora de que Silvio sepa la verdad. Toda la verdad. Asunción, yo sé que hemos postergado esta conversación mucho tiempo y yo sé que hay que hacerla ya, pero yo solo te pido la oportunidad de hacerlo de la mejor manera. Yo te prometo que lo voy a hacer, pero hay que pensar en Silvio para que esto lo dañe lo menos posible. ¿Tú ves cómo empiezas a manipularme de nuevo? Mira, Leonardo, yo lo siento mucho por nosotros, por la familia y sobre todo por mi hijo. Pero en cuanto llegue de ese viaje, vamos a sentarnos y vamos a conversar. Asunción, no te cierres. Piensa en Silvio. Yo no te estoy diciendo que no lo voy a hacer, solo te estoy pidiendo unos días. ¿El fin de semana? Silvio va a saber la verdad. Porque es un hombre y tiene que enfrentar la vida. ¿Qué tiene médico? ¿Qué le pasa? No tiene nada. No tiene nada. Esto ha sido un tramo para todos y más gente para la niña, ¿ok? Pero la niña está bien. No tiene nada. Silvio, corre. Venga, apúrate. No. No, no va a ningún médico. Todo el que está atendiendo el bebé. ¡Adiós! 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 ¡Silvio! ¡Silvio, hace falta que... ¡Silvio! ¡Silvio hace falta que la niña corre! ¡Corre! ¡Silvio tiene que dar niña! ¿Y qué le pasó? ¿Y qué le pasó? ¿Y se lo quitaron? ¡Claro, estábamos llamando a nadie a venir! ¡Cucho, pero usted no estaba de aquí! ¡No se puede mover a nadie por accidente! ¡Y me lo quitaron con un paseo! Silvio... Silvio... ¿Qué pasa? Yo no me siento la pena. No te preocupes. Silvio, Silvio, ¿qué tienes? Silvio, ¿qué tienes? ¡Qué tienes! ¡Qué tienes, Silvio! ¡Alma, Té! ¡Amor! Ay, gracias, qué caballerosos. Gracias, amor. Ay, qué rico. ¿Mi bella todo listo? Todo listo, corazón. Equipo, se hace. Preparados. ¿Pasa algo, Esther? ¿Y esa cara? No, nada, nada. No, no prevenía, ¿eh? Preparados. ¡Acción! Soy Esther Vidal. Saludo a mi colega Ángel Luis. Aquí estaremos para hacer su mejor compañía. Buenos días. Vamos a hacerle un task. Busque el equipo para hacerle el electo. La gente del laboratorio y del banco de sangre que venga. Hemograma, grupo y factor, ¿no? Ven con todos los principios. A ver, cuando ya me lo mostré en el cajado por abajo. Le estuvo el truco en la columna abajo. Lo que pasa es que de manera... ¡Laura! ¡Gievane! ¿Pero qué le pasó? El accidente, un accidente que tú... Ay, mi madre. ¡Qué barbaridad! Pero bueno... Por suerte, no te pasó nada malo. Yo acabo de ver a un muchacho ahora mismo ahí que... Laura... A ver, le están haciendo TAC, electro y todos los análisis de urgencia. Mi amor atendido no puede estar. A ver, a ver... Armando es el muchacho que está atendiendo al profe Eduardo. Laura, tranquila. Todo va a estar bien. No voy a estar al tanto, Armando. Ahora, me tengo que ir. Ahorita yo regreso. Cuídate. Ve a ir a esa locura. No, no, no. Quédate aquí tranquila. Que lo que vas a hacer es entopecer. Yo vengo ahora. ¿Tú sabes que estuve hablando con Leonardo? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y? Que es muy probable que más temprano de lo que te imagines termine esta pesadilla. Yo voy a ver lo que tú te vas a hacer entonces. ¿Yo? Porque bastante. Que tú me has presionado. ¿Yo? ¿Presionarte? Sí. Yo pensé que era tu deseo. Qué pillo tú eres. Lo mío es mucho más sencillo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo soy loco, pues. Sin vergüales. Por favor, un muchacho que entró aquí con los muchachos de la guagua del accidente que hubo aquí. Por el pasillo. Muchas gracias. Ay, no cuida. Ay, no cuida. Ay, no cuida. Mami, estás clarito. Yeddy está bien, Milagro. No se preocupen, no le pasó nada. A tu favor, no me engañes. Yo jamás les mentiría con algo así. ¿Tú estás bien? Sí. Él se quedó en el lugar del accidente recuperando nuestras cosas. ¿Y Silvito y los demás muchachos? Todos bien. Armando fue el que se lesionó y Silvio está con él ahora mismo. Perdón. Sí. Mira, Oscarito. Ay. Oscarito. Ay, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, ya. Qué rico estar juntitos aquí, ¿eh? Sí. Ay, qué felicidad. Sígueme siempre. Ay, deja ese celular, por favor. Déjalo. Estamos tú y yo solito aquí, ya. Olvida del mundo. A ver. Tenemos que irnos. ¿Qué pasó? Tenemos que irnos. Dice Leonardo que Silvio acaba de tener un accidente. ¡Párate, Salvador! Tu hijo, pero que estás bien. Dice Leonardo que estás bien, pero que tu hubo un accidente... Bueno, ya, tranquila, tranquila, yo te llevo, yo te llevo. Y de paso ya, paso por el restaurante. Apúrate, Salvador, por favor. Claro, claro, claro. Oye, mi hermano. No, hace falta que vengas un rato y te quedes con los viejos. No, es que la vieja se siente mal. Lo que pasa es que yo tengo firmación y tú sabes que a eso no puedo faltar. ¿A quién es mi sobrino? ¿Y qué fue lo que pasó? Ah, ya, ya. Ah, menos mal. Ya, ya. Bueno, ¿y entonces? Sí, mi mamá. Sí, yo voy. Me tengo que ir. Ay, mi amor. Tú no pudiste cancelar esa carrera. Ay, no es una carrera. Es que mamá está enferma. ¿Qué le pasa a tu mamá? ¿La tienes que llevar para el hospital? A ver, mi hermano tiene una grabación, una afirmación de esa que no puede faltar. Y la verdad que es un peligro dejar a mamá con papá solo en la casa. Yo no lo puedo creer, Jesús. Yo no lo puedo creer. ¿Quién se piensa tu hermano que es? Robert De Niro. ¿Y tú? El que acá vas a pedir. Por favor, Jesús. Mira dónde estamos. Si estamos aquí es por tu hijo. Que estuvo un accidente. Tú estás trabajando, Jesús. Mira, ahora estamos hablando de mi mamá, ¿no? No cojas el rabano por las hojas. Que a mí tu mamá me cae muy bien. Yo nunca he tenido problemas con ella. Tú sabes muy bien de lo que yo te estoy hablando. Papá. Tú me disculpas, pero mi tío siempre está en lo mismo. ¿Con qué se te bajó ahora? ¿Con un rodaje? En cualquier momento lo que te veo es dejando botear para estar a disposición de él. Lo voy para acá ahora. Me voy. Me hizo un medio de Getson, no el inventario. Ay, Dios. Muchachos, tenemos un problema. Y hoy es viernes y nos estamos quedando. Cuidado con lo que dice Gina. ¿Cuál es la risita y la confianza? Háganme el favor y pónganse a trabajar. De más pensados que son. Ustedes, no se pongan bravas. Tú no te das cuenta que te están jodiendo. Mira, Toni. Es solo una expresión. ¿A ti nunca te ha pasado? Tú sabes que yo voy a llamar a Zapador para que no salga. ¿Qué pasó? Eso es una expresión, ¿no? Lo van a llevar para el salón de operaciones. ¿Dónde está la familia? Tenemos que hablar con ella para pedir el consentimiento. No, profe, él no tiene familia. Ahí la única que está es la novia. Usted la tiene que conocer, Laura. A la de imagenología. Laura. Qué pena. Pero bueno, tú puedes hablar con ella, así no perdemos tiempo. Acuérdate que él no tiene mucho. Y así nos estamos despidiendo, deseándole una vida feliz. Hasta mañana le decimos mi colega, Ángel Luis, y yo, Esther Vidal. Buen día. Tranquila, Esther, coge calma, vas a ver que a tu hija no le pasó nada, que todo va a estar bien. Ay, que así sea, Luisito, gracias. Esther, ¿qué pasó? ¿No te equivocaste varias veces? Ay, infante, yo sé que estuve fatal, discúlpame, pero es que la niña tuvo un accidente, mañana hablamos, ¿eh? Oye, ojalá no sea nada. Ojalá, gracias, hasta mañana. Ana. Patricia, Patricia. Oye, dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás llorando ahora? Ay, porque yo no puedo más. Yo no puedo más, yo no siento que el día de hoy se acabe ya. Primero era un mango, con ese tubo. Es que yo pienso que si yo no puedo ni respirar. Y ahora, mira, la máquina es rota. Que la máquina se rompió. ¿Tú no lo revisaste? El huacal estaba abierto. Pero no, ay, yo lo cogí así como me lo dieron y... Qué clase número. Pero... No, y ahora que ya no vamos al festival. No, y para colmo tú estás haciendo un disco. Ay... Padre... Padre, Padre, perdóname. Yo en vez de arreglar las cosas, lo que estoy haciendo es empeorarlas, ¿sí? Intenta calmarte. Tú vas a ver que esto tiene arreglo, yo te voy a acompañar. El día va a pasar rápido. Ay... Gracias, Yeti. Pero no tienes que consolarme así. Y no nos engañemos. Esto está desbaratado, ¿eh? No sirve. Nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Pero también ustedes tienen que contribuir exigiéndole disciplina a los muchachos. Si no cuidamos lo poco que tenemos, ahorita nos vamos a quedar sin instalaciones. Y ahí sí no sé qué deporte vamos a hacer. Bueno, voy a pasar al punto más importante. Aquí está la compañera Yané presente. Ha sido seleccionada para ser la comisionada nacional de ping-pong. Ustedes saben la trayectoria que ha tenido Yané en esta disciplina. Y no hay nadie mejor que ella que lo merezca. Digo, si está de acuerdo. ¿Tienes algo que decir? Muchas gracias. Es que no me lo esperaba. De verdad, gracias. Todavía no me lo puedo creer. De pensar que algo te pudo haber pasado me... Tranquila, mami. Yo estoy bien. No me pasó nada. Ay, mi amor. Yo no sabría vivir sin ti, mi vida. Y yo sin ti, mami. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen ustedes aquí? Que es Mónica venía en la guagua que... que tuvo el accidente. ¿Pero te pasó algo? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Ay, Dios mío. ¿Estás esperando algún resultado? Armando, el novio de Laura es el que está mal. Se le encajó un hierro en la espalda. Ay, Dios mío. Laura, muchacho. ¿Y Laura cómo está? Déjame ir a verla. Luye. ¿Cuando hablamos tú no me dijiste que salía de vacaciones? Bueno, sí. Es que hoy es precisamente que salgo. Es mi último día de vacaciones, quiero decir. Bueno, fíjate. Ahora que vas a estar de vacaciones, ve a la casa y pásate un día con nosotras. ¿Verdad, mi amor? Mira que te voy a hacer unas frituritas de malanga. Bueno, si me vas a hacer frituritas de malanga, olvídalo que no me lo pierdo. Están entrando, ¿sale? Lo van a operar. Ay! Ayy! Ay! Ayy! 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 Amanda, no le puede pasar nada No le puede pasar nada No le puede pasar nada, Amanda No le puede pasar nada Laura, mírame No le puede pasar nada No le puede pasar nada Atiéndeme, Laura, por favor Si lo que quieres hacer es desahogarte, hazlo Todos hemos sufrido un shock muy fuerte Hoy ha sido un día muy intenso Pero lo único que sí no puedes hacer es derrumbarte Porque Armando está vivo En un salón de operaciones, pero vivo Y mientras aquí no venga nadie a decirnos lo contrario Tú vas a estar con toda la mente positiva del mundo Pensando en él Porque eso es lo que hoy necesitas ahora ¿Qué le ha pasado algo? Yo no puedo pensar en eso, Mónica No lo pienses No lo pienses Pienses, no, ahora no pienses ¿Qué le ha pasado? Ay, Luis ¿Por qué? Qué susto he pasado, hijita Qué susto Ay, mami, cuando yo vi el mando así, ¿o poco me da una cosa hasta lo juro? Sí, claro, te entiendo. El pobre. Es tan joven. Y lo bueno que es. ¿Qué hace con eso, Patrick? ¿Qué estás revisando ahí, mi hija? ¿Cómo que qué hago, mamá? ¿Tú no estás mirando cómo quedó esto? Esto está desmarajado. Pero eso no tenía un guacal. ¿Qué cosa? La máquina, Patrick, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí, tenía un guacal, pero parece que se abrió y se salió, no sé. Mami, yo voy a necesitar que me ayudes a comprar otra máquina. Yo creo que este no es el momento ni el lugar adecuado, Patrick. Después hablamos de eso. Mami, pero ahora yo lo necesito más que nunca. Patrick. Yo sé que tú has tenido un día muy difícil, hijita. Y yo no quisiera... Pero no voy a poder. Tú sabes que mi salario no da para más. Además, Patrick, ya una vez me engañaste. Y yo vendía hasta el rosario de oro de mi mamá. Y pensé que era para un chelo porque el tuyo ya está viejito y... Si te apareces, te cortaré con ese. No, señora, me da mucha pena contigo, pero ahora no te puedo ayudar. Es increíble que yo no pueda contar contigo, mami. Patricia. Dejé el chantaje emocional. Tú sabes que tú eres lo más grande que yo tengo. Lo único que yo tengo en este mundo. Pero lo que tú estás haciendo con tu carrera, hijita, no lo puedo entender. Así es que... No te voy a apoyar en eso. Buenas tardes. ¿Esta es la casa de Pedro? No, pero eso suena como argentino, no. Buenas tardes. ¿Esta es la casa de Pedro? Pero tampoco ha sido. Buenas tardes. ¿Esta es la casa de Pedro? No, no, no. Mucho de esto, mucho de esto. Sin esto, sin esto. Buenas tardes. ¿Esta es la casa de Pedro? No, pero si está estancado, parece que... Que está en con... No, no. ¡Cólico! No, no. Buenas tardes. ¿Esta es la casa de... Buenas. Acompáñame para la escena ya. Un momentico, un momentico, un momentico. ¿No vamos a maquillaje primero? Para esta escena no le va a ser falta. Sí, sí, pero es que yo subo mucho, mucho. Yo le digo a la maquillista que lo revise. Eh, compañerito, un momentico. No me va a explicar el antecedente. Es para entrar en situación. A ver, yo le explico, ¿no? Es que yo soy un actor de método de estar en las que. Salta saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. ¿Entienden? Bueno, no importa el orden, pero esa es la cosa. Estar en las que. Estar en las que ahí a pulso, a pulso. Usted es un extra y está en un rodaje donde va de acción a corte. Acompáñame. No entiendo, Pedro, porque tú no eres nuevo en esto. Tú y yo llevamos tres años peleando juntos. Tú sabes que yo soy majadero. Y que soy un erizo con el asunto de los materiales. Yo no sé cómo a ti te pudieron dar en el rastro ese polvo. Allí no hay dos metros de polvo. O es que ese fue el polvo que llegó acá. ¿Qué pasa, Leonardo? ¿Tú estás desconfiando de mí? No sé. Dímelo tú. A estas alturas y con ese recado. ¿Parece mentira? Eso mismo pienso yo. Tú tienes que resolver el problema ese del rastro. Ve ahora mismo para allá y que te den el polvo que falte. Yo me voy para el hospital. ¿Ok? Oye, Rey. ¿Tú no me dijiste que tú tenías que irte temprano hoy? Sí. Bueno, ¿y qué haces aquí entonces, dale? Sí, gracias. Necesito que me digas algo en mi mano. Yo no puedo más. No está siendo fácil la cosa. Están haciendo un trabajo fino, de detalle. A ver si tienen éxito. Pero... Se ha complicado. Es que eso de... de sacarle el tubo fue fatal en mi mano. Muchas gracias, doctor. No hay de qué miedo. Sí, doctor, gracias. Yo estaba muy preocupado porque esta vieja cuando no habla, es que se está sintiendo muy mal. Hasta luego, Ricardo. Hasta luego, Mariano. Hasta luego. Bueno, ya lo viste, mamá. Tienes que alimentarte bien. Sí, sí. Porque con estos antibióticos hay que comer, porque si no se le hace un hueco en la barriga y es mucho peor. ¿Qué dice mi viejita linda? Tiene mejor cara. Tiene mejor cara. Dime otro. Dime. No, no lo sé golpear ni nada, mamá. No, mamá, no. Está bien, caramba. Está bien. Mami, te traigo una cantidad de anécdotas. Mira, te vas a curar ese día. Mira, hoy estuvo una escena con Paula Ali. Qué señora más simpática. Dios mío, nació en Candelaria. Eso es terrible. Paula Ali. Ahí estaba Pablo Marín, estaba Nora Cruz, estaba Felipe Atón. No estaba un tía de actores. ¿No estaba Daria? No, ella llegó después. ¿Ah, sí? Sí, después. No pude hacerme una foto, si no te la traigo. Denilo, hace falta que vayas a la farmacia a buscarle medicamento a la vieja. Chicos, un momento. Un momento todavía. No, 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 espera un momento, mi hermano. Hay que buscarle medicamento y yo me tengo que ir. Bueno, mira, yo no tengo dinero. ¿Cómo? No tengo dinero. Venga acá. Y tú que estuviste ahora con todos esos artistas famosos, la Ali, el otro. Ah, ¿y no se pagaron? Bueno, eso no tiene nada que ver. Yo puedo trabajar con toda la gente del mundo. Pero espérate un momentico, el problema es que yo no he cobrado. A mí no me pagan hasta el fin de... Ay, yo resuelvo eso. Yo tengo dinero en la cartona de... No, papá, que no. Caramba, tú no tienes que poner nada. Sí. Aquí está el dinero y la receta. Bien. Me voy. Besos. Pero imagínate. Y mira, antes de que te vayas, déjame decirte una cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Yo no cobro hasta el fin de mes. Ah. ¿Entiendes? Y los antibióticos son caros. Ajá. ¿Entendiste? Y mi salario de CBP no me descansa. Ay, tienes dinero. Me voy, mamá. Saludos de mi vida, Robert Deliguara. Pero es un programa diferente. Eh. Cuando uno me dice delirio, me dice malos brandos. Cuando uno no me dice malos brandos, me dice justicompa. Cuando uno no me dice entonces, el otro apachino. Ya, sí, ya. A mí me gusta. ¿Entiendes? Pero yo no soy ninguno de esa gente. Yo hablo español. Yo soy de habla hispana. Actor de habla hispana. ¿Me entendiste? Rafa, yo no voy a poder ir. Mira, si tú quieres, yo hablo con Enrique. Pero yo no voy a poder ir. Yo no voy a ir. Yo no me siento bien. No estoy preparada. Además, se me rompió la máquina. A ver, señor, cálmese. No, 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 no. Yo estoy calmado. Yo lo que necesito es hablar con el dueño. Bueno, mire, yo soy el capitán del salón y lo voy a ayudar. Dígame, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Si mira, hace una hora hice mi pedido y nada. A ver, tranquilo. Eso se va a resolver. Y está muy caro para dar mal servicio. Bien, a ver, tranquilo, disculpe. Todo se va a solucionar bien. Sí, espero. Pero tranquilo, que todo eso tiene solución. Permiso, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, aquí viene el plato que usted pidió. Langostas Aires de Cojimar. Les rogamos, nos disculpe la tardanza. Gracias. Buen provecho y que lo disfruten. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Salvador. Soy el dueño de restauración. Un placer. Les ofrezco disculpas porque tenemos un pequeño problema con el gas aquí en la zona. Y bueno, pero ya lo estamos resolviendo. Así que ya veo que tienen un plato. Que lo disfruten. A partir de ahora, todo lo que pidan va por la casa. Ustedes son nuestros invitados especiales. Ok, que lo disfruten. Gracias. Tony. Tony, bebo al carro. Dos o tres muchachos. Y traje todas las cocinas de inducción que hay ahí, que son unas cuantas. Dale, perfecto. No lo que es. Nina. Dígame, Salvador, que estoy preocupada. Dile a los muchachos que se pongan para esto porque yo no le puedo dar comida gratis a todo el que se ponga. Exacto. Dale. Disculpenos, Salvador. Ahora sí que la investigación se fue a pique. Sabes cuándo la reanudas. Sé que estás hablando de su abano. En estos momentos, lo más importante es la salud a Amanda y más nada. Claro, caballero, ¿qué pasa? Por supuesto que lo más importante es la salud a Amanda. Eso es precisamente lo que me preocupa. No me van a decir que a usted no le preocupe tan bien lo que pase con la investigación. Todos los días no se descubre una cueva y ahora mismo tenemos en las manos la cueva más grande, no de Viñales, sino de Cuba entera, la que quiero. Hablando de problemas. Ahora tengo que llamar a la Sociedad Esperiológica de Cuba y decirle que suspenda en el curso que Armando iba a impartir la semana que viva. No me van a decirle que me va 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 a decir ¡Rolando! ¡Nuén! ¡Nuén! ¡Rolando! Río ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ah! Abrázame, hijo mío, me ha salvado. ¡Qué bueno que ya te me caíste de cielo! ¿Qué pasó? No, 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 que llevo un rato tocando ahí y tu papá parece que salió. ¿Cómo que salió si él me dijo que no iba a salir hoy? Bueno, no sé. Espérate, espérate. Mira, dame el favor. Ayúdame con esto ahí. Porque como puedes ver, ya las características físicas y edad no me permiten estar haciendo ese peso. De hecho, lo que traigo ahí para ustedes es arroz. De la bodega, vietnamita. Que eso no es arroz, eso es plomo. Pesa cantidad. Pero si esto no pesa nada. ¿No pesa? No, usted lo que necesita es hacer ejercicio definitivamente. ¿Ah, yo? ¿Ejercicio yo? Si yo me paso todo el día caminando, compadre. ¿Y por culpa de quién? De esta. Mira, de esta que está aquí. No, ella. Ya me tiene mal. ¿Tú sabes lo que? Oye, son 63 poches por centímetro. Estoy dando más vueltas por el barrio. Te parezco un ciclón buscando pinar de río. ¿Me entiendes loco? Está caminando ahí, ahí, ahí. No me monto, chicos. No, maltrájate. ¿Qué cosa? Bueno, después no se queje. No, yo no me quejo, no. Yo no me puedo quejar. Lo que le estoy diciendo es que ella ya me tiene mal. Pero es la calzante toda mi desgracia. ¿Ya se va? Claro que me voy, sí. Tengo que seguir repartiendo mandado, pero... Yo te cuento, te lo juro, que cuando termino el último mandado te tiro por ahí para abajo, el puente para abajo. Lo duro. Te lo juro, no, te lo juro. Ya, ya, tú me tienes. Tú y yo vamos con el caso de la casa. ¿Te acuerdas? Cuídese. Papi. ¿Tú no escuchaste los gritos que te estaban dando río? No. 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 ¿Por qué tú no has hecho nada hoy? ¿Eh? No te preocupes, lo he sido. Solo yo lo mato ahorita. No. 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 No puedes quedar mal con ese hombre. Por favor. Te preocupes, que mi amor va a quedar mal. Ya se va a ver. ¿Qué pasa? Sí, mi amor, claro Mami ¿Qué? ¿Que mi hermano no regresa más? No, ya él se fue Ah, pues te trae una sorpresa ¿Sí? A ver Torticas Torticas Ah, te las compré Te las compré Con el vuelto de las medicinas Ay, mi vida, muchas gracias Pero es que me da una pena Yo le, yo le Tu hermano cocinó Hizo De todo Y yo Le dije que no quería comer Porque no tengo que hacer Mira, no importa Ponla por ahí Y yo me las compro Mami, no te preocupes por eso Por favor Dejar de comer Por haber comido No hay nada perdido Eso es un refrán Un viejo refrán Que tú me enseñaste Mira, voy a hacer una cosa Voy a casa de Pilo un momento Para decirle que hoy no voy a ir a la guardia Ay, mi vida No dejes de ir a la guardia Que ese es tu trabajo Fundamental De base No dejes de ir Ay, Dios mío Esta madre mía Como me cuida Claro Bueno, está bien De todas maneras Voy a ir un rato Voy a ir un momentico ahí Ok Entonces, cuando yo regrese Voy a regresar rápido No te quiero ver aquí en la cama No, no, no Tienes que alistarte Porque hoy hay torneo de parchís Ay, Dios Sí Y vamos a decirle Ganamos viejo este Porque ya me tiene hasta aquí Bueno El viejo este es difícil de ganar Porque se pasa todo el día Ejercitando su mente Y haciendo crucigrama Y él, tú sabes Él vive para esto Bueno, regreso enseguida Está bien Alístate que ya te veo bien Está bien Está bien Ay, en mi vida ¿Qué es lo que hay, una fiesta? ¿Qué fiesta de qué es? Estoy aquí en el torneo de Pachico Los viejos Estoy entrando Y el viejo está aquí berreado Porque dice que la pura le está haciendo trampa No, yo no he dicho nada Cállate la boca Oye, Jesús Atiende Sí, ahora atiendo, Pipo Jesús, ¿tú estás ahí todavía? No, no, no El problema parece que es un problema de cobertura Que no se... Sí, sí Ven acá y a la vieja se le quitó la fiebre Ya, no, sí, sí No, no, está mucho mejor Mucho mejor Por lo menos no le ha dado más fiebre Un ciclo Bueno, y comió bien, ¿verdad? Sí, sí Comió, claro que sí que comió, compadre No te preocupes más Te dejo, te dejo que tengo unos clientes ahí Sí, cuidado Dale, 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 chao Está bien, dale saludos a todos por allá Dale ¿Qué tal, cómo estás? Ah, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo están las familias? Bien, bien, gracias, gracias ¿Cómo vas, cliente? ¿Te va todo bien aquí? Sí, gracias Bueno, chao Bueno, hasta luego ¿Qué pasa, profe? Como vieron, la cirugía fue larga y complicada Hicieron todo lo posible ¿Y qué pasa con Armando? Tranquila Él está sedado, pero estable ¿Y entonces? Él llegó con varias fracturas en la columna lumbar en la L1 y la L4 Esto comprometió la médula espinal Cuando abrieron, estaba seccionada casi por completo Y así, cualquier trabajo delicado Tiene que ser milagroso ¿Qué usted está queriendo decir, profe? Que hay que esperar a ver cómo evoluciona Él es joven Su estado físico es muy bueno Pero hay que ver la recuperación Es muy posible Que él quede parapléjico Que no pueda volver a caminar ¿De qué tú estás hablando, muchacho? Deja que mi mamá se entere que tú le compraste otra goma a esa bicicleta Pipo Al paso ese que tú vas, ahorita vas a sonar más duro que Alexander Abreu con la trompeta Necesito que hagas mis presentaciones de la semana que viene Y de la otra más arriba Pero, ¿qué pasa? Jerry, si yo no le hubiera pedido a Armando a que se cambiara para mi asiento Ahora sería yo y no él el que está así Pero si en el momento del accidente lo hubiera atendido a tiempo A lo mejor no le hubieran quitado el tubo en la espalda y las consecuencias fueran mejores para él Solo puede el amor Ir más lejos que el cielo No detiene el vuelo Cuando guía el corazón Solo puede el amor Solo puede el amor Solo puede el amor Ir más lejos que el cielo No detiene el vuelo Cuando guía el corazón Solo puede el amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh